Mi gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer la apertura de una Booster Bundle de Paldera Evolve ya que en los dos videos anteriores que aquí les va a estar apareciendo en la parte de arriba como también aquí en la descripción para que vayan a checarlos hicimos la apertura de dos ETBs en una competencia con Dylan para ver cuál tenía los mejores hits o las mejores cartas y pues adivinen quién ganó claramente el que tiene mejor suerte, el que tiene mayor calidad o no Lo interesante de esta pieza, bueno, nada más incluyen seis packs para que podamos ver qué tanta probabilidad tenemos de que nos salga algo interesante no sé qué tanto rate o height exista de que te pueda salir algo chido pero pues ahorita lo vamos a poner a prueba entonces vamos a darle de lleno a este video mi nombre es Joe y bienvenidos a este nuevo unboxing Entonces estoy algo ansioso por saber qué es lo que nos va a salir ¿Tú qué crees Dylan? ¿Nos puede salir algo chido o no? Pues ojalá que salga algo bueno porque ya es el final de esta expansión y nosotros apenas ganan este Ahora sigue Odyssey and Flames Por lo que veo es en el caso de esta nueva saga de Obsidian Flames viene algo interesante pero pues no sé yo a mi consideración en lo particular yo creo que este es como que más interesante en hits, ¿no? No sé La otra puede echarizar Yo creo que nada más por eso, ¿no? Pero pues no sé, dejen en los comentarios si ustedes prefieren más el tema de Paldea muchos no estuvieron tanto de acuerdo por los personajes pero pues dejen en los comentarios a lo mejor esta nueva saga de Obsidian viene mucho mejor y pues bueno, vamos a empezar con la apertura viene con este protector y pues bueno, lo vamos a hacer a un lado para ver qué es lo que contiene abrimos el empaque y listo pues sí, aquí está lo interesante ¿Tú qué ves más este? Pues qué prefieres más la ETB donde pues te vienen algunas cosas interesantes te vienen los protectores o prefieres más pues que irnos directo con lo que son los sobres que es lo interesante pues de los empaques, ¿no? Yo creo que cuando vas iniciando es bonito comprar una ETB ya que te va entrando a este mundo, ¿no? el TSG ni más si te gusta el tema del juego como en mi casa O sea, tú sí vas más directo a lo que es el tema del juego Sí, sí, a mí me interesa más el juego que el coleccionismo Y yo no, yo al revés a mí sí me gusta más el coleccionismo y ver qué piezas raras o cosas interesantes te pueden salir Aquí como podemos observar pues te traen dos de este personaje que es la evolución de... A ver, recuérdame Es del inicial Fue Coco Fue Coco Son dos empaques con la evolución de Fue Coco Viene con este personaje que bueno, la vez pasada le dijimos que es la roca La verdad no sé qué personaje sea Y vienen pues prácticamente cuatro diferentes más uno repetido en cuestión de empaques Son cinco a mi parecer los empaques que pues se pueden venir Y pues bueno, vamos a empezar entonces ¿Qué les parece si con uno de los que ya vienen repetidos para pues empezar con ello y ver qué nos sale? Entonces vamos a hacer un lado lo que son los empaques Y pues pongamos chonguitos Esperemos que este, así como empezamos en el anterior video nos fue muy bien En el primer empaque yo creo que sacamos algo muy interesante Por eso vayan a ver el video para ver qué tal nos fue Pero pues esperemos que en este también nos sea la excepción ¿Los códigos cómo ve? ¿Los damos o no? Pues ya es tu decisión Dejen su like, dejen su comentario Por favor apóyennos a que sigamos pues avanzando a creando más contenido Y pues bueno, les voy a compartir el código para que lo utilicen Me gusta canjearlo Y pues bueno, vamos a mostrar qué es lo que tenemos de este lado Tenemos energía básica de fuego Ahorita con esto del hype de Obsidian Flames Es una señal, será algo interesante, quién sabe Tinka Tink Este personaje no lo ubico, ¿tú sí? No, es de la nueva Se me hace como muy tierno, ¿no? Muy, no sé si será al contrario O sea, nada más apariencia Sí Tenemos también Pinkuchín Macujita Magikarp ¿Cómo no nos sale el Magikarp? Que es el deseado, ¿no? Apenas en el TSG Live me salió un mazo de Magikarp con Gerard Está muy bueno, ¿eh? Y ojalá no saliera, pero el que viene Pues, el que es el hit para esta Ah, sí Cool art, ¿no? Tenemos a Prime Meep Revolución de Mankey Miss Magius ¿Y este quién es? Bramble Bramblegast La verdad es ya de ser nuevo, ¿no? No, pelota ¿Qué viene siendo esto? La verdad no lo ubico Knackley ¿Es como una casa? Sí, la que parece una casita, ¿no? De hongo, ¿no? Olo Rivers, la primera La segunda, Litlio Interesante Algo me está diciendo que Sí, porque ya no puede salir la Pula alternativa Ya no Ya en eso no Pero puede salir algo Interesante Entonces a la cuenta de 3 1, 2 Nada Vascalibur Es muy bueno, ¿eh? Vascalibur Es muy jugable ¿Vascalibur? Sí Pero como que el personaje no se me hace tan Tan llamativo Ni tan diseñado Bueno, no sé Yo en lo particular lo veo así Vamos a escoger a este El rango está entre 2 a 3, ¿no? En las boosters A menos, yo creo Yo sí he visto en unas que decí de plano 1, yo creo ¿Tú con cuántas te vas feliz? Con 5, yo creo No pides mucho No, pero yo creo que con 2 Y que a lo mejor una salida muy buena O más o menos Yo creo que con eso Ya valió la pena, sí Yo creo que ya valió la pena O sea, no pido tanto Pero sí, o sea, si no sale nada Así de plano Me voy un poco triste con eso Con un Magikur y un E-Yono Con eso nada más Yo creo que no pido mucho Aquí está el código Para que lo cambien A canjearlo Y a cambiarlo Entonces vamos a ver Qué tal nos va Esta energía de qué Será de acero Es acero Ah, es acero Ok Energía de acero Larvitar Ojalá no saliera el Tiranitar Que también viene muy interesante En esta saga Deino Sandygast Vayan a ver el video anterior Para que vean Qué fue lo que salió De Sandygast Taruntula Fletchinder Se me hace un Pokémon interesante Sí, de mis favoritos Y también en Pokémon GO También se usa mucho, ¿no? Sí, de mis favoritos de XY Vigoroth Oranguru Este creo que también es nuevo No sé si en de esta No O ya tiene algunas De hecho yo había salido En Pokémon GO Ah, ok Es que ya tiene Rápido también Que ya no lo juego Brambling Ah, yo creo que es la Prevolución del que vimos Hace rato, ¿no? Es como un Del desierto Es como esas pelotitas Que van en el desierto Puede ser Pero está medio raro Viene en Olo Reverse Tenemos a Maril A veces me hace muy bonito Este Pokémon Maril Olo Reverse Igual Y tenemos a No, la gráfica Lockix Bueno, no lo tengo Vámonos con el tercer empaque Vamos a ver si la tercera Es la buena Porque no nos está yendo Nada bien Yo creo que ya A partir de este Ya nos va mucho mejor ¿No? Esperemos Esperemos que sí Porque si no, imagínate Dicen que de cada tres sobres Es uno, ¿no? Pero pues es que no sé O sea, no es seguro Pero creo que la probabilidad Es esa Pero también el orden Pues no sé A lo mejor ya la zarra Así puede ser No sabemos si estemos agarrando En orden Para que nos salga Lo interesante O no Entonces vamos a ver Qué tal Y Tenemos Su respectivo código ¿Ustedes se han adentrado De este mundo Del Del Tcg En live O no este No lo ocupan O nada más se dedican A lo que es el tema Del coleccionismo de cartas Déjenme en los comentarios Como yo les decía Pues no No soy tanto Del tema Del juego digital Y pues me gusta más Lo que es el coleccionismo Entonces Pues vamos a ver Qué tal nos va En este empaque Y tenemos Energía básica De tipo lucha Glimmer Como que ya los Pokémon Los están haciendo Un poquito ya más raros ¿No? Ya no le meten Tanto a los diseños No sé si ya perdieron Creatividad O ya son diseños Ya muy como que Avanzados O ya son copiados De otros Y ya nada más Le modifican unas cositas Puede ser Frigibax Tandemouse Interesantes Ha de ser Yo siento No sé Desconozco No he visto esta saga Pero siento que ha de ser Como el Rattatano Puede ser De los que más salen De los que más salen Tenemos a Espirigatito Iniciales Seviper Silubico Tauros En su variante de Paldea De hecho quizá Hay varios Tauros De varios tipos Ajá Este es de tipo agua Está bonito Muy sombrio eso sí Luxio Primera Olo Reverse Que es Crocalor Evolución de los iniciales De estos Fuecoco De Fuecoco Mira Olo Reverse De Fletchinder Muy bonito Y tenemos a Nada Hariyama Uy Ya se te fue la suerte Estas tres últimas Nos puede salir algo interesante A ver cuál Por cuál nos vamos Yo diría que Con el legendario feo Con la roca Ok Pues vamos por la roca Pues vamos a ver Hasta cuándo Código Vayan a cambiarlo Y empezamos con Empezamos con Energía básica De tipo planta Hopip Whooper En su versión De paldea Tú como lo ves Se ve más interesante O igual Está más bonito El otro Sí El otro Es igualito Pero en color café Este Y es como Un este Ajolote A veces como El lodo Ándale Noivad Combi Dodon Spurs De las alternativas Que hay para esta serie Pacimian Ay este es Corving Knight Tenemos primera Olo Reverse Que es un entrenador Falkmer Ahí se viene lo fuerte Y algo muy pesado Pero Fíjate La primera Olo Reverse Es un Reverse alternativo Vamos a ver Una Dos Doradita Doradita No sé Que valor Tenga esta Pieza Pero si es De las más Pues pesadas De esta Línea Sí O sea no es tan cara Pero son bonitas Sí Claro No es las pesadas De las doradas Pero pues es una dorada Entonces son más raras Todavía de conseguir Y nos queda A ver Para que la vean La vamos a voltear Esta Para que La vean a detalle Yo creo que de las doradas Creo que es la que menos No obviamente Pero bueno Digo se agradece Estas energías son bonitas Primer hit Que nos sale Y nos sale doble hit O no Vamos a ver A la cuenta de tres Una Dos Sí ¿Sí? Sí Pero es un IEX ¿No? Ah ok Con Peraya IEX Bueno Digo Estuvo bien Una IEX También como que no Creo que las IEX De hecho están más brillosas Sí En cuestión de brillos Sí Pero no se me hace como Pues algo interesante O sea Es la evolución De Kufant Ah es también De los Pokémon nuevos Copperaya Entonces es un elefante Yo lo veía como tipo De acero ¿No? Pensaba Pues creo que sí De acero Ah es de acero este Creo que sí La evolución sí Vamos a ver si en estas dos Nos sale algo interesante Vámonos por esta Y a ver Y a ver qué tal Que la suerte nos acompañe Y tenemos código Para que lo cambien Y vamos a ver qué tal Nos va en este penúltimo Empaque Esperemos que sí Esperemos Esperemos Energía de Psíquico Energía psíquico Slowpoke Litlio Rockruff Pomy Toxicroak Pero Ay su diseño Está interesante Muy bien detallado Crocalore Este personaje Ya nos salió Varias veces Como que El fuego Y no en esta Sino también En las anteriores Como que nos está Huecoco es el que más sale Ajá Y es el más bonito Bueno yo particularmente Me gusta más De los tres iniciales Huecoco Tenemos Pelipper Primera Olo Reverse Y esa es muy buena Para los masos Ok Pero no es tan valorada Como en tema de coleccionismo No 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 Nos salió algo interesante Sí Y otra vez Es la primera Olo ¿No? La primera O doradito alternativa Vamos a ver Una Dos Nos acaba de salir algo De hecho Igual sin mentirles Antes de hacer el video Estaba viendo Que probabilidades Hay de que nos saliera Alguna O cual preferiría Que nos saliera Y créanme Que esta fue alguna De las que Pues si vi Como más interesantes A lo mejor No es tan Pues potencial El personaje Pero si es de las más bonitas Bueno A mi si me gusta No se tu como lo ves Si Si es muy bonita No es de mis favoritas De las Full art Pero si esta bonita Pero pues vean O sea la verdad Si esta conviviendo ¿No? Ya con esto cumplió Ahorita ya cumplió Vamos a ver Si nos sale Algo más A ver Una Dos Nada Mimikyu Bueno Entonces vamos a ver Que tal Deseanos suerte Para ver como nos va Con este último empaque Código ¿Y tu te vas a meter A este tema De Obsidian Flames O O como que no Como que mejor este No me gusta mucho Pero solamente por el Charizard Sería que la La coleccionaría Pero si es pesado ¿No? Conseguirlo Si es que si Bueno vamos a ver Último sobre Tenemos Esta es energía ¿Qué? Siniestra Energía siniestra Magnamite Es muy bonito Knackley A ver La casa A ver La casa Nimble Shinx Mago Stiff Pupitar Flamigo Primera Olo Reverse Que es Lokix Y aquí Se decide Bueno puede ser Que también Pero tenemos Segunda Olo Reverse Que es Tarantula Y aquí se decide O si no A ver Si creo que ¿Será? O puede ser una Olo Gráfica No ¿Tú que dices? Creo que no Nada La tiranitar Y bueno gente Esto fue todo Por el video de hoy Fue un poco más Corto Ya que pues es un Empaque de 6 Sobres Pero díganos Que tal nos fue La verdad para mi Me gustó bastante Ya que Pues conseguimos El 50% De lo que pudimos Haber logrado Me gusta mucho Esta tarjeta Yo creo que nos fue Muy bien Con este Personaje Pero a lo mejor Si hubiera Preferido Algo más Todavía potencial Y a lo mejor Que no salieran Las tres A lo mejor Nada más una Pero muy buena Yo creo que hubiera Sido muy Muy interesante Déjenos en los comentarios Si quieren que sigamos Creando más contenido De este estilo Y pues vamos a seguir Aperturando más Empaques de este estilo Para ver que tal nos va Y vamos a ver si Le damos de lleno A lo que es Obsidian Flames De igual forma Les pido de su valioso Apoyo para que nos Regalen un like Se suscriban a este canal Compartan este video Activen el icono De la campana Ya que esto es muy importante Para nosotros de verdad Para que sigamos Creando mucho más contenido Y crezcamos en este mundo De lo que es el TCG Como también pues De los videos Les agradezco bastante Que se hayan quedado Hasta el final de este video Y nos estamos viendo En un siguiente episodio Nos vemos Bye